¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se separan de repente? Les hemos asustado. Con blanditos amigos se refieren a gotitas. Sí, quiero decir que estamos en el cierto. En marcha. ¡Ay! ¿Dónde se fueron? Ahí está la casa. ¡Ah, no se fue! ¿Es este la misión? ¿No es otra misión? Sí, es la misma misión. Pero ya no he entendido qué pasó. ¿Cómo se fue ahora? Creo que sí se fue acá arriba. ¿Estás aquí? No. No sé si se sube más para arriba. Ah, está acá abajo. ¿Qué onda? Ah, ya lo vi. Uno. Ah, no me digas que voy a tener que, este... Pero uno por uno, chale. Nada más recoge las frutitas. Entonces, ahora... Arbol falso? No, ese sí es el árbol real. Pero entonces... No sé si están abajo o no... No sé. ¡Ay! ¡Ah! Si se los transformaron en otra cosa. Quizá podemos resolverlo. A ver si hay que hay que hay que hay que hacer. Que hay que hay que hacer un arquero. ¿O no? Siempre sí. ¿No? Ay, 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 qué chico es. Ay, creo que se va a tener que tener un arco. Aquí en, aquí en, sí. A ver. Ah, pisa colegio. Ay. Uno ya está. Y el otro. Este debe estar del lado. Ah, lo están atacando unos pinches. No, sí. Ahí está, sigue uno. ¡Taco que se! ¡Chingo, su madre! Pero ahorita va a volver, seguro. Bueno, ya está. Tengo que ir para ahí. Nuestra suposición es la correcta. ¡Ah! Se tenía que pasmar esa chingadera. Y si hoy que lejos está, vamos. Tenemos que pensar en una forma de llegar hasta ahí. ¿Dónde se fue? No lo veo. No lo veo. Vamos a acompañar en las portitas. No lo veo. 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 En la noche se queda. No lo veo. Uy, no te pases A ver, que no me dejas ver Es el de ahí, ¿no? Mancha, estaba bien lejos Guau, hemos enviado el sitio muy alto Si no estoy buscando el tesoro de la humanidad A ver, dice Contemplar Increíble, el valle ha cambiado El lugar alto Y acá Mira, ya hemos visitado ese teatro antes Desde las alturas no me puede ver machos servicios Es alucinante Es una broma brillante Tantan las lámparas que hayas con ideas ¿Cómo era la palabra? Ah, ya me olvidaron Uy, órale Confrí lujoso Encontramos el último tesoro El objetivo es de esta locación La verdad es que pensaron desde toda la acércita Porque la persona que diseñó es genial Preguntemos a Iria La próxima vez que nos veamos ¿Eh? ¿Cómo que ahora sí puedo leerla? La, la, la El escrito, ¿no? Dice A ver Vamos a inspeccionar Diario de Califá De caligrafía infantil Saludos a la señorita O señorito del futuro Que he leído mi diario Y he encontrado mi tesoro Soy inventora y aventurera Iria pensaba Iria piensa que tengo una mente brillante Es asombroso Este asombroso paraíso de agua Es el lugar más recóndito Del que he estado jamás No dejo de divertirme Desde que llegué Eh ¿Qué me dices de ti? Y si tú no te lo has estado pasando También no pasa nada Seguro que luego te lo pasarás También como yo Y hasta que Un día Ay cabrón Yo me perdí A ver Seguro que desde luego Eh No estoy ya lo había ido Hasta puede que un día De visita ¿Qué? Y hasta puede que un día Visites un lugar más lejano De este Que este Y encuentres tu paraíso preferido Según la historia Según la historia Que me contaron Mis padres En el En el Lateral De un De una nube Se haya un paraíso De cristal Optoros Y pinzones Para encontrar el paraíso Y poder jugar con ellos Construí esta Cometa Ok Construí esta cometa Al final Después de volar Sigo sin haberme Encontrado Ese paraíso ¿Pero qué tengo que hacer Que vuele más alto? No pasa nada Después Dejé de aterrizar En mitad del desierto Y allí conocí Un gran pajarmo rojo Muy gracioso También me senté En el regazo De una cosa enorme Con muchas patas Y recorrimos De un lado Al otro Durante mucho tiempo Parece que esa cosa Se llamaba Escupidón Escorpión Bueno Lo importante Es que conocí A Ivia Una muchacha Muy simpática Que conoció Él Que consiguió Que el gran pájaro rojo Y el escupido Escupidón Me hicieron caso No manches Que domó Uno de esas Pinches aves Y el Pinche escorpión ese Dice Ivia me trajo Hasta este paraíso Las bolitas de agua Que flotan Por el lugar Son muy alucinantes Que los cristalócteros Las bolitas de agua Me traen Manzanas deliciosas Y me acompañan A buscar materiales Me ayudan A conseguir Cometas nuevas Me llevan Una excursión A lugares impresionantes Y a sitios Con visitas Con vistas Espectaculares Y ya dice Que si algún día Me convierto En una aventura Esca famosa Este será Mi parada Más importante El punto de partida Desde que comenzará Mi viaje Y por eso Incluí en mi diario El plano de construcción De la supercometa Exploradora Quién sabe Quizás viaje A lugares sorprendentes Si conozcas Una infinidad De nuevos amigos O cinco Si construyes La supercometa Con ayuda De planos Del plano Por cierto Antes de utilizar Este cometa No te olvides De atar Muchos globos Alrededor de tu cuerpo Si no lo haces Caerás estrepitosamente Estrepitosamente Y te harás Mucho daño Ojalá Que siempre tengas Una suerte infinita Y que vuelvas Más alto Y que vuelves Más alto Con esta cometa Dice En el reverso Del diario Se parecen Montones De dibujos Infantiles Que representan A los cometas Que se menciona En el texto A diferencia De la letra Escrita Con la torpeza De una niña Que se aprecia En el diario El plano Está dibujado Con trazos firmes Como si hubiera dibujado Una especie Con especial cuidado Además de haber dibujado Una estructura eficaz Para construir En la cometa También se incluyen Algunas medidas De seguridad Está claro Que solo una niña Que recibió Una buena educación Sería capaz De idear Un plano Como este Es probable Que la dueña De este diario Haya nacido En una familia De duditos Y que haya sentido Interés Por la ingeniería Desde temprana edad Bueno No dice eso ¿Verdad? Pero Me agregué Eso Lo único Es que Al ser Una Al ser Un cometa Diseñada Por una niña Solo puede utilizarse Los de su edad Su tamaño Es demasiado pequeño A diferencia De los planeadores Que si permiten Que un adulto Pueda planear A través De largas distancias A lo mejor Sirva de juguete Para Paimon Este cometa Es justa De su tamaño La mejor La mejor Solución Sería Invertir Algo de tiempo En leer Las indicaciones Del plano Para construir Apropiadamente Esto podría Resultar Ser una Tarea Demasiada Engorrosa Para aquellos Que no tienen La experiencia Construyendo Objetos Similares Ya va a tener Cometita Paimon Bueno Vámonos Vámonos Con Idia Primero Antes Quiero Conseguir Este Ay No creo Que llegue No 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 Chegue Porque Luego Se me va a olvidar Y como Esto es Tan alto Es Ese Coso Ahí Está Es que Solamente Así Se podía Agarrar Pues Bueno Ahora Si Vamos Para Cabajito Vamos a Hablar Con Idia Lo Los Se al que pasó dice y ya estamos de vuelta misión cumplida logramos encontrar los tres tesoros tan rápido sabía que eran unas profes que eran una sabía que eres una persona increíble sandar pero no imaginaba que te fueran a resultar tan sencillo y qué tal te fue esta vez la imagen esta vez la búsqueda a resultar es una experiencia única entonces no encontramos las vistas que había por el camino nos encontraron las que vamos a ponerle este en un encantada nos encontraron las vistas que habían por el campo en chismos la persona que dejó el tercer tesoro tenía un gran corazón las analogías fueron muy creativas y sus pistas muy precisas y probablemente hubiera que adivinar diría que se dedicaba a escribir cuentos infantiles para ninguna metáfora sino que sino lo que realmente pensaba porque las personas que de que dejó el tercer tesoro era una niña una niña como que una niña como que como acabo aquí esa niña huyó a sus padres decía que en lo alto de las nubes había un parque escondido donde vivían pinzones y cristalócteros así que en secreto hizo una gran cometa esperando a volar alto y así poder visitar a sus ágiles amiguitos no sé si fue ay cabrón no sé si fue cosa del viento que no entiende de sentimientos o si fue algo intencionado pero una gran ráfaga de viento arrastró su cometa pinche 20 de haber sido él y en lugar de llegar al parque del cielo aterrizó en medio del desierto así que en vez de encontrarse con pinzones y cristalócteros pensé en un tiempo agradable de su con sus rechonchos amigos los idolones hidromeméticos échale el freno idea echa el freno idea habla demasiado rápido y pamón no puede seguirte además a una niña que voló tan lejos en un gran cometa seguro que les ha pasado muchas veces vas muy rápido y a pamón le da la sensación de que se está perdiendo muchos detalles verás no es nada sencillo transmitir algo asombroso que la niña experimentó durante su aventura así que tendrán que descubrirlo y experimentarlo ustedes mismas además el mensaje de la niña que les dejó que la niña les dejó en el interior de la caja también hay algunas páginas de su diario cuidadosamente seleccionadas y muy detalladas pero antes de nada todavía queda algo ceremonial e importantísimo que hacer vamos con eso primero si si cierto si cierto ya hemos encontrado todos los tesoros así que ahora nos toca dejar el nuestro por fin ha llegado el momento un lugar alto en el edén del frasco argento pero mejor el escolar cerca del lago que te parece en la entrada principal del espejismo no lo hubiera en un lugar alto Oye, sí, pero desde el principio Eso estaría bien, ¿no? Yo sí me imagino que hay un tesoro Oye, desde el principio Vamos a ponerle este La entrada principal ¿Te estás diciendo que quieres poner el cofre cerca de la entrada? Pues sí Tan directo Interesante Es la primera vez que alguien elige un lugar así Para esconder un tesoro Sin embargo, de esta forma no resultará fácil Los invitados a encontrar el tesoro Con muy poco esfuerzo A veces menos es más No tenemos que ponerlo difícil No tenemos por qué ponérselo difícil A veces menos es más Se pone el este Ah, Paimon cree que ya tiene Ya entiende lo que quieres decir Como encontré algunos tesoros en el pasado Fue un verdadero quebradero de cabezas Para nosotras No quieres que otros sufran tanto, ¿verdad? Tiene sentido ¿Quién sabe? Después de tomar esta decisión Puede que tengamos suerte Y encontremos más cofres por el camino Vayamos a echar un vistazo a los alrededores de la entrada del espejismo No hay tiempo que perder Esperen un momento Esperen un momento Por favor, llévense esto Es una caja especial que contiene el poder del Eidolon hidromemético Pueden prolongar significativamente el tiempo de conservación de los objetos testimoniales Y evitar que se deterioren con el paso del tiempo En cuanto al objetivo testimonial que elijan Pueden mantenerlo en secreto Genial, este utensilio es muy importante Entonces, en esta caja podemos guardar objetos frescos Como plantas o comidas deliciosas Si no, no te lo contamos ¿Cómo podrías transmitirle el acertijo a tu invitado? Lo importante es el misterio y la sorpresa Jejeje El tesoro que dejen Se convertirá en una joya de la corona de toda la marea de las mil maravillas Y no tendrías nada que envidiar al reloj del bolsillo de moras original No sé qué tipo de invitado será el que encuentre sus tesoros Ni tampoco puedo saber cómo reaccionará al encontrar su objeto testimonial Seré yo capaz de reconocer a primera vista los recuerdos importantes que han dejado ustedes Jeje, qué emoción Nos han dado muchas sorpresas Buenas, si bien Nos toca devolver las sorpresas que nos has dado Nos dan muchas sorpresas Sorpresas buenas, si bien Nos toca devolver las sorpresas que nos has dado Vamos con el Oh, Paimon ya lo entiende Entonces debemos elegir un objeto testimonial muy especial Para que ella pueda darse cuenta enseguida de que es el nuestro Cuando alguien lo encuentre, recuerda recibir Escribirnos para contarnos la noticia Que no se te olvide De acuerdo, trato hecho Voy al lugar del tesoro A la madre Creo que sí tengo que ir acá Jejeje A ver, a ver, a ver Es para acá Ay, mira que hay mucho de esto Oh, sí Jejeje Este lugar está bien Decidí no estar en la esponja de nuestro tesoro de la mayor manera Algo así ¿Qué es esto? Eh, aquí hay otro objeto testimonial No manches Nos encontramos el reloj de la No tenemos nada de otra persona Y ya no nos ha dado acertijo Un momento, será El reloj de bolsillo de moras Jejeje Bueno, vamos a enterrar esto Pero, a ver Déjame checar qué es lo que dice acá Eh, supongo que sí Se lo debo de ir a notificar a A Aidia, ¿no? Dice, me sirve el jugador de moras Un reloj de bolsillo que encontraste inesperadamente En el espejismo de Lurillam Con su color dorado Y el dibujo de carcasa En forma de mora Es muy parecido al reloj de bolsillo de mora Que dejó la aventurora de la historia Que contó Iria sobre los mis De los comienzos de la marea de las mil maravillas Valores desconocidos Sin embargo, Iria también dijo Lo importante no es el valor del reloj del bolsillo O el del tesoro Sino la historia que tiene atrás de sí Así que quizá no sea lo más adecuado Medir el valor de este objeto Testimonial milenario En términos monetarios Bueno, vamos a leerlo de una vez Mensaje con un toque humorístico Y letra bonita Jajaja, maldita sea Jamás habría pensado en descubrir Que descubrías el reloj de bolsillo de moras Que escondí con tanto ingenio Tienes talento para esto Sin embargo, seguro que alguien tan inteligente Como tú ya se percató De que el único que tiene este reloj Son las moras en su forma y su color Según opinan los expertos Apenas vale un par de monedas Seguro que en estos momentos Ya te habrás topado con algo Con lo más La más tremenda decepción Y seguro que no puedes evitar pensar Que esta cosa resultaría ser El primer tesoro de la marea De mil maravillas Y tanto se aventuran Y en tanto su aventura Está aquí para buscar este tesoro No, este trasto ¿Acaso el aventurero que dejó El resto del bolsillo aquí Este es un farsante? No te fuertes todavía Permítame que te dé un par De explicaciones primero La razón por la que el moras Se ha convertido en la moneda oficial De Teibach Se debe a que cuenta Con el apoyo del soberano Excelentísimo noble A continuación se leen A más de 500 palabras de alabanza Arconte Geo Que Rex Lápiz lo utilizaría Aumentó su valor exponencialmente De lo contrario No sería más que un metal dorado Con forma redonda Detrás de Detrás de Detrás ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Detrás de este Detrás de este reloj De bolsillo Se encuentra El Sinfín de Penurias Que he vivido Durante mi búsqueda Del tesoro más glorioso Que me llevó A cruzar el desierto Montañas y ríos Ni diez libros Serían suficientes Para poder abarcar Todas las historias Que me sucedieron Y por esto He decidido Que dejar aquí El reloj de bolsillo Que me acompañó Desde la niñez De ninguna manera Lo dejo aquí Porque sea la Única pertenencia Que me queda Quizás Yo también logré Converterme en un Reconocido aventurero Algún día Una vez llegado El momento Mi nombre Hará que el valor De este reloj Sea incalculable Cualquiera Desearía poder Poseer este reloj Por supuesto También cabe La posibilidad De que ya Estés familiarizado Con el asunto Pues quede Que tú Ya Seas una famosa Eminencia No obstante Eso tampoco Le quita valor A todo lo que Expliqué anteriormente Y es que Este reloj Sigue siendo El tesoro Más antiguo Que he encontrado En el misterioso Siempre avanzaremos Juntos Y así conseguiré Transmitir mi concepto Sobre el valor De las cosas Hasta el último Rincón de Teiban Para que las personas Vivan con más Entusiasmo Firmado por un Aventuroro Que aparentemente Solo lo conocen En su casa Porque posee Una firma De lo más Llamativa ¿Quién será? A ver Es el que tenemos Que entrar Ni se ha llegado A la hora Paimon Está emocionada Sonan Te gustaría Dejar ¿Qué te gustaría Dejar? ¿Qué tal Si dejamos Un arma Como tesoro? Una imagen De nosotras Oye Si estaría bien ¿No? Vamos a ponerle Este ¿Eh? ¿Tres? ¿A tomarnos Una imagen Con el negro Tipo? Es solo Una imagen ¿Habrá alguien Que considere Que tiene valor? Que si hay Una imagen No es lo importante Sino que es De nosotras Nosotras Dos Somos lo más Vamos a ponerle Este No entendí Muy bien Como Este concepto Exacto Para los aventureres Normales Somos dos personas Que han realizado Hazañas Increíbles No sería exagerado Decir que somos Una leyenda Entre ellos Paimon Se imagina Cómo reaccionaría Quien encuentre En nuestra imagen Quizás se emocionen Hasta gritar De alegría Quizás se preguntarán ¿Quiénes son estos? Bueno No importa Si alguien No están Famalizados Con el mundo De las aventuras La La Encuentra Que Que Encuentra No alba Si No se Está raro Siempre Pueden llevarse Nuestra imagen A la ciudad Más cercana Y preguntar Quienes somos Enseguida Lo entenderá De hecho No sabes Que nuestra reputación Nos precede En fin Una imagen Juntas Es una gran idea Así que Vamos a tomarla Preparan el agrotipo Encuentran un buen ángulo Y te tomas varias imágenes Con Paimon Finalmente escogen la mejor Y creo que esta salió muy bien Esto lo recuerda Paimon Queremos tomarnos más imágenes juntas Así tendríamos más recuerdos Que dejar Quizás llegue el día En que no tengamos mora Entonces podríamos elegir Algunas imágenes Hacer un álbum Y venderlas A buen precio A la madre Dice Eliges con Paimon Un objetivo testimonial Y lo colocas Dentro de la caja Que te dio India Mientras redactaban Mientras redactaban Redactaban el mensaje Discuten Discuten con Paimon Sobre qué deberían añadir Además de la explicación Sobre La singular Singularidad Del objeto Testimonial Han tenido tantas experiencias Que no saben cuál elegir Incluso Lo que han presenciado En el espacio inmobiliar Ha sido espléndido Al final escriben Algunas frases Sobre el compañerismo Y la felicidad Esperemos que la aventura Que encuentre Este tesoro Pueda disfrutar Despreocupadamente El tiempo Con sus amigos Que tengan Una feliz estancia En el espejo Me le orillamos Misión completada Dice Paimon Hemos enterrado El tesoro definitivo De las mareas De las mil maravillas Paimon se siente rara Plantar las semillas De una historia De cara De cara al futuro En vez de descubrir Algo Que nos dejó ¿Qué? Predecesor Desconocido Nos dejó Un prodecesor Desconocido Esperamos verlas Brotar pronto Paimon está segura De que todo saldrá bien Jejeje Ahora que solo somos Solo nos queda esperar La respuesta De idea No sé Con lo del 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 reloj De mora ¿Ahí dónde era? Bueno Vamos a ver Si Si pasa algo más ¿Qué? A ver Creo que está acá abajo ¿Verdad? Ay ¿Por qué no? No desplego El planeador Ahí ya no está Así está Ahí Pero dije No Pero vamos a ver Qué nos dice Y de ahí Emergencia Es un Es un urgente Es urgente ¿No? Hemos encontrado Un reloj de bolsillo Ven a echar un vistazo Para comprobar Si el bolsillo Demoras Brilla por fuera Tiene un patrón De moras Por fuera Jeje Qué pedo Déjame ver No puede ser Lo has encontrado Es parte del destino La última sorpresa Dejada Por un misterioso Aventurero Fue encontrada Por una Por una viajera Legendaria Percibí Percibí algo De Tradición espiritual En esto Alman está contenta De estos elogios Pero Le interesa Más Lo que va a pasar Ahora que Encontramos este reloj De bolsillo Tenemos una recompensación Jeje Activaremos Algunos Estos 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 No da De eso Ah Francamente Nunca Me había planteado Que alguien Pudiera encontrar Este reloj Ni siquiera Me acuerdo Donde Lo enterré ¿Qué? Pero ¿No les parece Que esto En sí mismo Es muy valioso? No debería necesitar Ninguna compensación Adicional Por mi parte De todos modos Dejaré Con Sé Constancia De lo sucedido Es una historia Conmovedora Que me parece Ser escrita En papel La narraré Para nuestros Futuros Visitantes A partir De ahora Ningún tesoro Que descubran Podrán Sustitular El valor De este reloj De bolsillo De moras Cierto Como decíamos Al principio Lo importante En esta búsqueda De tesoros Es la historia Que esconde De todos modos Veamos este reloj De bolsillos Un poco más De todos modos Veamos este reloj De bolsillo Un poco más De cerca Sándar Iría Intentar relatar Nuestra historia De forma auténtica No se preocupen Yo me encargo Ya es todo ¿No? A ver Dice Bienvenida Es el espejismo Beluría Me espero Que puedan Relajarse Y olvidarse De su cansancio Es así Como les habría Dado la bienvenida A nuestro primer Concuentro Es difícil Ver que hayan Pasado tantas Cosas Ahora que todo Volvió a la normalidad Pues pensé Que les debía Una bienvenida En condiciones ¿Qué les parece? No está mal ¿Verdad? Sobre el reflejo Necesitas saber Los fundamentos En realidad Yo tampoco Lo entiendo Muy bien Pero diría Que el reflejo Es más bien Un concepto Es como Si tuviéramos Que preguntarnos ¿Por qué Las plantas Saben Cómo crecen? Aunque La planta Sabe cómo crecer Cuando eso Ya estaba escrito En la semilla Desde el principio O por qué Los pájaros Saben Entender Extender Sus alas Cuando ya Está determinado Desde que Estaban En el huevo Las cosas Se han convertido En todo Lo que vemos Ahora De acuerdo Con la naturaleza Y tal vez Desde el principio El proyecto De todas las cosas Puede que ya Estuviera decidido El reflejo Es precisamente Ese plano Proyectado Por los reflejos De la botella Transformándose En el espejismo Belurillón Sin embargo Eso solo es posible En esta botella Mágica Ok Ah si 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 Lo que digas Ahora Sobre las océanidas Ah Quiere saber Por qué Escaparon De Fontaine ¿Verdad? Siento que ya Es algo Del siglo pasado Si hay un motivo Debe ser Por el agua El agua De Fontaine Ya no es la misma Para las océanidas Esta Esa agua Estará llena De penurias Y odio No Como se debería De leer esto Esa agua Estará llena De penurias Y odio Para nosotros Escapar de nuestra Tierra Y matar Era lo único Que nos quedaba Si queríamos Sobrevivir En ese momento Ay En ese momento No teníamos Otra alternativa Y por eso Acabamos en el desierto Para mí El desierto Es inmenso Ok No nos dijo nada A ver Sobre Rode Rodeia Oh ¿Conoces a Rodeia? ¿La has visto Alguna vez? Parece que ella También ha encontrado Su refugio La aldea Chinse Está en Liyue Ah Rodeia Es la Océanida Que está En Sí, cierto En Liyue Bueno Pero sí En la aldea Chinse Eh Qué lejos Te has ido Rodeia Nada más Dice eso Chal Ay Eh Ánimo Gracias Haré lo que pueda Espero que disfruten De la humedad De este lugar Tanto como yo Es bastante Es bastante Encontrar Un lugar Así En el desierto Pues sí Bueno Hasta aquí Llegó Este video Muchas gracias A los que se quedaron Viendo el video Hasta aquí Y ya saben Si les gustó Suscríbanse Denle like Comenten Y compartan Piquenle a la campanita Para que les notifique Cuando haya subido Un nuevo video Llegan en mis redes sociales Que son Twitter Instagram Y en YouTube Ahora hablando De Instagram No he subido Fanarts Los fanarts Que acababa de hacer No he subido La de La mamá de Excel La de Mona No Sí Creo que no he subido Varios Este Bueno Ya saben También De La plataforma Verde Que no sé Si Haré algún día Estremen En ese lugar Pero bueno Ahí sí Me quieren seguir Ahí ya está Y pues bueno Hasta luego Cuídense